Volvemos con más ilusión que nunca y lo hacemos con todas las medidas de prevención necesarias. Está todo preparado para pasarlo en grande. Apúntate a los campus del Villarreal y vuelve a sentir la pasión del fútbol. Volver es ganar. Nosotros hemos vuelto y ahora te toca a ti. ¿Estás listo? Endavant mes que mai.